El Cantón Esmeraldas, luego de ser dividido en dos circunscripciones, ahora elegirá por votación popular a ocho concejales urbanos y uno rural. Así lo afirmó Domingo Paredes, presidente del Consejo Nacional Electoral. Según informó Domingo Paredes, presidente del Consejo Nacional Electoral, el Cantón Esmeraldas, al tener 534.972 habitantes, será dividido en dos circunscripciones electorales en las próximas elecciones previstas para febrero del 2014. La esencia de las circunscripciones es dar oportunidad a los territorios casi históricamente excluidos a que tengan la posibilidad de una representación en uno de los niveles de gobierno, sea parroquial, sea cantonal, sea municipal, provincial o nacional. Con la aplicación en el Cantón Esmeraldas de las circunscripciones, ya no se elegirá 11 concejales, este número se reducirá a nueve, ocho serán urbanos y tan solo uno será rural. Hoy en el Salón de la Democracia se realizó un taller en el que las organizaciones políticas se familiarizaron con este nuevo proceso. La circunscripción es una delimitación en donde se va a elegir un número de concejales de acuerdo al número de habitantes que viven en esa delimitación. El principal del Consejo Nacional Electoral en los preparativos de las elecciones del 2014 reconoció que en el proceso eleccionario anterior se registraron ciertas anomalías en torno a la administración del recurso entregado a las organizaciones políticas con fines de campaña. En el manejo del fondo, del fondo partidario, nos preocupa que encontramos en algunas, no en todas, en alguna organización política un mal manejo del fondo partidario. Por ejemplo, el pago de una intervención quirúrgica de cerca de 20 mil dólares, depósito de 20 mil, 16 mil dólares en cuentas particulares de algunos dirigentes políticos. Eso no puede repetirse. El Consejo Nacional Electoral iniciará una auditoría con el fin de identificar claramente a dónde fue a parar este recurso. Asimismo, tomará las correspondientes medidas sancionatorias. Estos puntos que nosotros estamos ya cuestionando, en el caso de que haya presunción de especulado, pasaríamos los resultados de la auditoría, más los informes entregados a la Fiscalía y a la Contraloría del Estado. Carlos Sosa, Telecosta.